Correcto. ¿Qué especialista de la salud atiende a veces en un diván? ¿Un odontólogo o un psicólogo? Un psicólogo. La respuesta, ¿vos vas a terapia, a hacer psicoanálisis? No, no actualmente. No actualmente. Acá hago una especie de terapia. No, pero esto no, no. ¿Vos, Nico? No fui nunca yo, no. No, Ailén. No, sí hago. ¿Cuántas veces vas? Una vez por semana. Una vez por semana. No. Fabián, no. No, no. ¿Sofía, psicoanálisis? Sí. ¿Cuántas veces? Una vez por semana igual, ahora no. Tampoco. Más de dos y es complicado igual. ¿Sabés cuántas voy yo? Cuatro. No, mentira. Sí. Como yo al gimnasio, casi. ¿Y vos cómo estás de lomo? Bien. Bien. Y bueno, yo estoy bien de cabeza. Está bien. Está bien. ¿Cuatro? De corazón, de alma. Ahí va. Porque ahí está el psicoanálisis. Ahí va. Sí, cuatro, cuatro. Voy a empezar. Está limpio. Tres, ¿eh? Está limpio. No, o bueno, necesito ir. Necesito ir. La pregunta... La respuesta es correcta, obviamente. La respuesta es correcta, obviamente.